Señor, abre mis labios. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios, que Dios, que Dios nos bendiga, bendecid su nombre. Que Dios, que Dios nos bendiga, bendecid su nombre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Por el dolor creyente y roga del pecado, por no haberte querido de todo corazón, por la muerte, Dios mío, marcas veces negadas, por sus frijas te pido que rodillas perdón. Por haberte perdido, por no haberte encontrado, porque es como un desierto elevado mi oración, porque es como una hiedra sobre árbol cortado, y el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como una hiedra, déjame caitarlas, primero amargamente, quiero de no después, y a ti, viejo tronco, como bota, como un enlace, y en mi hermosa sombra se le van a dar a tus pies. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tu libertad y en sombra de suerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por mar entraña, misericordia de nuestro Dios, nos visitará en el sol que nace de lo alto. Confiados en Dios que cuida con solicitud a todos los que ha creado Y redimido con la sangre de su Hijo Invoquemosle diciendo, escucha Señor y ten piedad Escucha Señor y ten piedad Dios misericordioso asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad Y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo Escucha Señor y ten piedad No nos abandones para siempre por amor de tu nombre No olvides tu alianza con nosotros Escucha Señor y ten piedad Con alma contrita y espíritu humillado deseamos aceptos Porque no hay confusión para los que en ti confían Escucha Señor y ten piedad Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo Haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas Escucha Señor y ten piedad Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de un mal Te pedimos Señor tu gracia abundante Para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos Y así gocemos de tu consuelo en esta vida Y alcancemos la felicidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Salve, oh reina Andres, oh reina Principal Peña Y Descienda sobre ustedes Amén Ac complications Desperados por si condena Ac injustos Suspiramos, viviendo en tu oración, en este valle de la vida. Olliernos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros, besos tus ojos, misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, brilla. Oh, 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 oh. Oh, dulce Virgen María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oh, dulce Virgen María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oh, dulce Virgen María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oh, dulce Virgen María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oh, dulce Virgen María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oh, dulce Virgen María. 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 Gracias. 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 Vamos cantando, Señor, que es nuestra alegría. Vamos cantando, Señor, que es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, su basílica, corazón de nuestra patria y del continente de la esperanza que es toda América. En esta misa recibimos la peregrinación de los estudiantes de la familia Reyes. Que Dios nuestro Señor los bendiga, vienen a agradecer los logros, todo aquello que Dios les ha permitido realizar a lo largo de este año. Sean bienvenidos. En esta Eucaristía, como todos los días, el venerable Cabildo de Guadalupe, los padres capellanes de coro, ofrecemos el santo sacrificio por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la basílica y del Cabildo. Hermanos, ingresemos a los misterios santos. Comencemos pidiendo a Dios perdón, misericordia. Señor, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, que empiega de nosotros. 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 Señor en piedad de nosotros Oremos Señor escucha bondadoso nuestros ruegos y perdona nuestros pecados Para que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Jeremías Vuelvanse a mí Hijos rebeldes Porque yo soy su dueño, dice el Señor Iré tomando conmigo A uno de cada ciudad A dos de cada familia Y los traeré a Sion Les daré pastores según mi corazón Que los apacienten con sabiduría y prudencia Después Cuando ustedes se hayan multiplicado Y ya han prosperado en el país Palabra del Señor Ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor Pues ya no pensarán en ella Ni se acordarán de ella Ni la echarán de menos Ni se les ocurrirá hacer otra En aquel tiempo Llamarán a Jerusalén el trono del Señor Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor Y ya no seguirán la maldad de su corazón Palabra de Dios El Señor es nuestro pastor Escuchen pueblos la palabra del Señor Y anuncienla aún en las islas más remotas El que dispersó a Israel Lo reunirá Y lo cuidará como el pastor a su rebaño El Señor es nuestro pastor Porque el Señor redimió a Jacob Y lo rescató de las manos del Poderoso Ellos vendrán para aclamarlo Al monte Sion Y correrán hacia los bienes del Señor El Señor El Señor es nuestro pastor Entonces se alegrarán los jóvenes Danzando Se sentirán felices jóvenes y viejos Porque yo convertiré su tristeza en alegría Y los llenaré de gozo Y aliviaré sus penas El Señor Es nuestro pastor ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, 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 aleluya Dichosos los que cumplen la palabra del Señor, con un corazón bueno y sincero, si siempre se verán hasta dar fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¡Escuchen ustedes lo que significa la parábola del Sembrador! A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega al diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa a que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra. Pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas, las sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, hermanas. En el libro de los hechos de los apóstoles, hay un pasaje que nos ayuda para comprender dónde está la fuerza, la dinámica de la palabra de Dios hoy proclamada. Es el pasaje en el cual un gran personaje, un etíope, iba en su carruaje y Dios promueve a través del Espíritu Santo que se acerque a él el apóstol Felipe. Y Felipe inicia en ese momento el diálogo con este etíope diciendo, ¿entiendes lo que estás leyendo, lo que tienes ahí? El etíope llevaba precisamente unos trozos del profeta Isaías. Este personaje le responde al apóstol Felipe, pues no, no hay quien me los explique. Y esto, hermanos, a veces puede sucedernos también en la vida, cuando tenemos la palabra de Dios, los santos evangelios. Y si no tenemos alguien que nos los explique, para llegar a la profundidad del mensaje y encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas, pues muchas veces empezamos hasta con dudas, con realidades muy fuertes en nuestra vida. Siempre tendremos que tener alguien, alguien que nos explique. Ya anunciaba el profeta Isaías, que Dios provee de pastores, de buenos pastores. Lo hemos cantado en el salmo, el Señor es nuestro pastor, que nos cuida, que nos va guiando. Y aquellos que Dios elige, para colocarlos frente a la comunidad y guiar, enseñar, explicar. Y aquí, hermanos, es bueno recordar, como en nuestra vida, nuestro buen Padre Dios ha colocado a personas muy buenas. Nuestros mismos padres, quizás un hermano mayor, un tío, una abuela, un abuelo, un catequista, una buena monjita religiosa, un buen vecino, un buen amigo, que viendo la realidad nuestra frente a Dios y a su palabra, pues se acerca y nos lleva al entendimiento de lo que la palabra de Dios significa. Pues bien, aquí precisamente es lo que Jesús mismo hace con sus apóstoles, de esta hermosísima palabra del sembrador. La había lanzado a la multitud esta enseñanza. Y Jesús se detiene para ir explicando esta parábola, este cuento a la usanza rabínica y para que todos sus discípulos lograran entender. Nos explica que esa semilla es la palabra de Dios. Y los distintos terrenos, sea al borde del camino, pedregoso, sin mucha profundidad o la tierra buena, son los distintos modos en los cuales cada uno de nosotros puede ir recibiendo la palabra de Dios. Quizás de primera impresión podríamos intentar decir, no, yo soy tierra buena, no, yo soy este otro tipo de tierra. Sin embargo, si llegamos a la profundidad de lo que Jesús quiere mostrarnos, Él quiere decirnos, yo soy el camino, y en tu vida siempre encontrarás distintos tipos de tierra, distintos momentos en tu vida donde es Jesús quien siembra la palabra de Dios y nosotros la recibimos. En la profundidad de todo esto, hermanos, están dos verbos muy cristianos. Primero, escuchar. Segundo, comprender. Escuchar, escuchar la explicación, escuchar la presencia salvífica de Dios y tener esa capacidad precisamente de guardar ese silencio tan importante en nuestra vida para poner todo nuestro corazón, nuestro entendimiento en aquel que se está dirigiendo a nosotros, que es nuestro buen Padre Dios. Y trata de hacernos vivir esa palabra. Es Dios que en su infinito amor nos envió al verbo eterno que se encarnó en el seno virginal de María Santísima. Es la palabra encarnada, es Jesús quien verdaderamente toma carne y sangre para participar a través de la encarnación en el acto profundo del establecimiento del reino de Dios y la redención. Que no es otra cosa sino preocuparse por nosotros, salvarnos, estar próximo, estar cercano y siempre a la escucha de todo aquello que nosotros no comprendemos. Hermanos, en los tiempos actuales, comprender las realidades a veces nos es muy difícil. Pero precisamente Jesús nos muestra en esta parábola modos de cómo acercarnos a verdaderamente comprender. En primer lugar, Jesús nos pide reconocer qué es lo que Dios está haciendo. Está enviándonos su palabra. ¿Para qué? Pues precisamente para que a través de esa palabra, que a semejanza de una semillita, va a crecer y va a dar fruto. Esa palabra en nuestras vidas debe crecer desde nuestro corazón, desde nuestra inteligencia y voluntad y dar los frutos, que son las virtudes cristianas. Y eso muchas veces, pues no es fácil. Si no tenemos alguien que nos lo explique, alguien que se ocupe de nosotros, que nos tenga precisamente ese momento de dedicación para guiarnos a través de la palabra. Y también, una dinámica muy profunda en esta parábola es, tú puedes volverte sembrador. Cada uno de los bautizados estamos para llevar la palabra de Dios a los demás y cuidar que dé fruto y ayudar que sea comprendida y acompañar los momentos de dudas. Y ese precisamente es la dinámica de la comprensión cristiana. Es el fundamento de ser un buen discípulo y misionero del Salvador de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos, hermanos, ante esta realidad tan hermosa de la palabra de Dios, un gran modelo en María Santísima. Ella es quien acogió la palabra en su corazón y encarnó al Verbo Eterno en sus entrañas. Guardaba todas estas cosas, acompañaba a la comunidad, acompañaba a Jesús, estuvo presente en su acto redentor de pasión, muerte, sepultura y resurrección y nos va guiando en lo que nosotros debemos ser. Ella, la maestra de aprender lo que es comprender, nos puede ayudar muchísimo. por eso, es muy bueno que hoy en esta mañana estemos ante ella. Hemos venido a verla, a la morenita, a Santa María de Guadalupe. Dejémonos ver por ella. Dejemos que esa manera de hacernos entender, comprender la palabra de Dios, nos venga como ella sabe hacerlo, entre en la profundidad de nuestra inestabilidad o de nuestra cerrazón o de aquello que nos impide abrirnos a la palabra de Dios y sea ella que nos haga accesibles, sencillos, convierta nuestra vida en tierra buena para que demos el fruto adecuado, fruto a semejanza de esas rosas que brotaron aquí en el Tepeyac y sirvieron de señal al Obispo de lo que era la voluntad de nuestro Padre, su cercanía en este santo lugar del Tepeyac. Abramos nuestra inteligencia y corazón para envolvernos en esta acción de amor de nuestro Padre en este santo lugar. Hermanos, hermanas, hagamos nuestras peticiones por las necesidades de los hombres y presentémoslas confiadamente a nuestro Padre. A cada petición respondemos Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayude, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestras familias, para que las proteja, oremos. Padre, escúchanos. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor, oremos. Padre, escúchanos. Por los peregrinos, los estudiantes de la familia Reyes, para que Dios los ilumine y les dé esa inspiración divina de seguir a nuestra Madre Santísima. Oremos. Padre, recibe, Padre, las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu misericordia, lo que por nuestros méritos no nos atreveríamos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 recibe en señal de nuestra adoración que lo que es que los señores que dirán lo mejor que la vida nos brindar a la más dolores y gloria en comunión con Cristo el reventor las estrellas nos viste por manto las montañas de alfombra y docel hoy nosotros aquí te ofrecemos la alegría de nuestro cantar que ofrecemos señores del día lo mejor que la vida nos brindar alabanzo 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 y gloria en comunión con Cristo el reventor de las aves los trinos sonoros de las flores perfume y color todo aquello que diste la vida hoy ponemos Señor a tus pies que ofrecemos que ofrecemos que ofrecemos este día lo mejor que la vida nos brindar alabanzo alabanzo te ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza para que compadecido perdones nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída padeciendo en la cruz borró nuestros pecados resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hacia ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a la multitud de los ángeles y santos te aclamamos llenos de alegría cantos 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 Señor 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 Dios Señor Dios Dios de los mis besos y Dios Dios tan el cielo y la tierra y Dios y Dios Dios nos 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 ¡Oh, tierra en el cielo! ¡Ven y suerte viene el nombre de este Dios! ¡Oh, tierra en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Ven y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. ¡Hagan esto en conmemoración mía! Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oración esceptiva. Oración esceptiva. La alteración, elaniema de Dios ha obedecido a nuestro árbado, Fil samples of the street of the Oación esceptiva. Oración esceptiva. Oación esceptiva. Oración esceptiva. Oación esceptiva. Oración esceptiva. ¡Oh, Cordero, Héroe de Dios, Él y nacen, le canto a tu mundo, en piedad de nosotros! ¡Oh, Cordero, Héroe de Dios, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a la Cena del Señor. ¡Oh, Cordero, Héroe de Dios, en piedad de nosotros! La mañana del sembrador sale a los campos para sembrar. La mañana del sembrador sale a los campos para sembrar. Cada mañana el sembrador sale a los campos para sembrar. Cada mañana el sembrador sale a los campos para sembrar. Cada mañana el sembrador sale a los campos para sembrar. La mañana del sembrador sale a los campos para sembrar. La mañana del sembrador sale a los campos para sembrar. La mañana del sembrador sale a los campos para sembrar. La mañana del sembrador sale a los campos para sembrar. La mañana del sembrador sale a los campos para sembrar. La mañana del sembrador sale a los campos para sembrar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!